Mira, la verdad ni siquiera sabía quién era Paolo Hurtado, porque ni siquiera es un futbolista top, un Jefferson Farfán, un Claudio Pizarro como para saber quién era. No sabía ni en dónde jugaba. Pero entonces, ¿por qué le mandaste? No, yo no le mandé. Él me quería conocer hace mucho tiempo. Él ya me quería conocer, me daba like hace ya unos dos años más o menos, cuando comencé a salir. Solo te daba like sin conversar. Sí, pero es que yo no sabía porque él me lo había confesado. O sea, yo ni cuenta me había dado de los likes. Sí, pero para eso, él ya me había puesto, es que no recuerdo muy bien, me puso hola. Entonces yo le seguí la conversación, pero no habíamos concluido en nada. Pero ¿qué le conversaba? O sea, digamos que convengamos en que la primera vez entonces que hay un acercamiento no es como lo dice él. No, no es que... Sino que él te puso hola. Sí, él me habló a mí primero. ¿Eso lo aseguras? Sí, eso lo aseguras. No puedes, no tienes cómo corroborarlo porque al estar bloqueado no puedes recuperar la conversación. Y si es simplemente... Su palabra contra la de él. Exacto, la palabra de uno contra la de él.